La inseguridad en el polo turístico número uno de América Latina ha disminuido las ventas en el sector restaurantero entre 20 y 60 por ciento. Así lo aseguró Juan Pablo Aguirre, presidente de la Canirac, delegación Cancún, aunque en el resto de los empresarios salieron tablas en sus inversiones, muy contados los que obtuvieron ganancias. El polígono sur es la zona donde se ha incrementado la cifra de asaltos y es donde los negocios han sufrido mayores golpes. Se ha platicado con los responsables de la seguridad, pero es necesario reforzar la vigilancia en este sitio, remarcó. Un total de 17 restaurantes están proporcionando de buena voluntad comida a elementos policíacos con el fin de contribuir para que los elementos no descuiden la vigilancia y los comensales recobren la seguridad. Actualmente el 70 por ciento de los centros de consumo tienen una aforo de menos de 40 sillas, pero generan más de 6 mil 100 empleos y ello podría estar en riesgo. El todo incluido ha afectado gravemente el sector restaurantero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!